We interrupt our program to bring you this important message. En Enero, gracias por los para el Norte, por el Machaca, por tanto, tanto que nos han dado. En serio, los queremos un chingo y espero que esta noche se diviertan todos, bailen y canten. Ahí está Pepo Liches, él es el que hace todo posible, todas las pinches luces, todo lo que ustedes ven en pantalla, las luces, es este vato. Así que, ¿cómo va a estar hoy? Cool, con todo. Monterrey, te quiero mucho. Ya vamos a subir en Macro Plaza, Monterrey, te queremos. Este show es para ustedes. ¡Vamos a subir en Macro, Monterrey! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Aprimutivo! ¡Tiene regreso! ¡Vamos! 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 ...están en Radio Cumble Kid, para toda mi gente, en encounters Rap, rap, ro, se mueren de la mira y no pueden de la rodear No nos paran, no nos pensen, nunca nos alcanzarán No nos paran, no nos pensen, nunca nos alcanzarán